Buenos días Hoy nos toca presentar a Daniel Kispe. Daniel Kispe, director del Jaguar Junta, un grupo que se fundó en el año 86 y curiosamente Daniel después del año 87 nos acompaña en el Ayacucho post 87, el preparatorio para el 88. Entonces está íntimamente ligado a los eventos. Cada vez que hemos estado en Ayacucho, Daniel siempre ha sido el soporte para que el evento siga adelante. Hoy llegan a Calafongo, a Elisma, a presentarnos un banquete teatral, el cual lo vamos a disfrutar bastante y esperamos la reseña que nos va a dar Martín Belén. Bienvenido, Daniel. Hola, ya estamos preparaditos todos los entregaditos para este banquete. Tenemos hoy a Daniel Kispe, director del Centro de Asuntos, el 1936, un grupo climático que sobresale y agua el sueño de las piedras sobresaliendo la creación colectiva y hacer de atrás dictado de también seminarios cursos completos del teatro para personas y grupos interesados en tal sentido el grupo ha organizado cursos y talleres en dominio con instituciones secretariales activadas para niños jóvenes y adultos también ha participado en talleres regionales internacionales organizados por entidades reconocidas de teatro bueno le damos un un merecido aplauso y adelante vamos a todos buenos días a todos me agradezco al grupo patrocinado por la invitación y el sorprendido además por este tipo de acciones escénicas que realiza y que en cierto modo marca la pauta en la historia del teatro peruano y vamos a empezar ya de una vez con la ventana es cómo ha sido el proceso de dos últimas obras que nosotros tenemos en el cantor Nina Quillajala es una obra que se tomó lo casi ha pedido cuando el grupo barricada nos hace la invitación a la muestra del teatro peruano con un tema básicamente relacionado a la mujer y la segunda obra que es Voces de Calamaki por el Jave sigue más o menos la misma temática que es la condición de la mujer sobre todo correspondiente a la tradición andina al cual nosotros pertenecemos nuestro grupo ha decidido desde hace mucho tiempo hacer obras de creación colectiva no hacemos animaciones ni obras de autores que han sido escritas sino que elaboramos las obras de acuerdo a la necesidad y el interés que nosotros tenemos hacia la demanda de la realidad de la realidad y entonces vamos a presentarles ese proceso lo más rápido que ocurre cómo comenzamos iniciamos lógicamente como cualquier nuestro grupo no el proceso con el trabajo que se dijo que es el calentamiento el training el trabajo del trabajo para eso elegimos ejercicios que son en cierto modo nuestros ejercicios distraídos de nuestras costumbres de nuestros usos estos ejercicios en cierto modo están basados en los principios que provienen de la antropología teatral o de otras formas técnicas ¿no? del teatro el desequilibrio la columna recta la búsqueda de juego de oposición la dirección en el uso de la energía débil y fuerte como también la ruptura de lo cotidiano al revés de acciones que puedan significar extracotundiales jugamos de esa manera con movimientos que puedan ser rectos o puedan ser ondulantes como el peso que pueda ser leve como también el peso que pueda ser fuerte ya nos imaginamos el cobre o el acero y vamos trabajando con elementos que pertenecen a nuestra cultura en los mercados están los cargadores los que cargan y estos realizan una serie de acciones bueno observamos esos que incorporamos a nuestro trabajo de calentamiento para nuestro trabajo escénico no somos un poco podemos coger ejercicios técnicamente que sean frígidos que vayan a trabajar la parte orgánica física mental pero también cogemos elementos de la vida diaria o cotidiana y incorporamos para esa manera para el cuerpo el peso el equilibrio el conflicto entre las acciones que se puedan generar entre el cuerpo el espacio el tiempo para hay acuchos un lugar donde un día puedes pasar las cuatro estaciones esperando invierno etc entonces tú sales con la saca pero al rato cae en una lluvia entonces tienes el problema de cómo te vas a poder entonces la lluvia en esa situación de la historia en general acción es ¿sí? 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 También tenemos el folclor la 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 tenemos el 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 y son formas culturales que nosotros podemos incorporar para hacer el trabajo corporal ¿no? las acciones físicas con ello trabajar sensaciones besos cuerpos movimientos comenzamos con la caminata luego pasamos al trote de lo simple a lo completo y algunos ejercicios van entrando también en relación personal uno lo plantea el otro le sigue y así van jugando la relación mía Mía tía tía En el mundo antiguo, la estrella es un rito, los ricos son de siempre, la cosecha, y se tiene que ver con la supervivencia, la costumbre. Vamos a utilizar todos esos elementos para incorporarlos en nuestro trabajo. Y de esa manera, estamos también fortificando, uniendo nuestros lazos personales, individuales, con la cultura, con la tradición. Como verán algunos movimientos, combina los movimientos rectos como los movimientos condulantes. Y van dominando también la respiración. La respiración, una consonancia con los movimientos. ¡Ves por el lado! Tenemos estampas, costumbres, como, por ejemplo, en el retablo, el nacimiento. Entonces, pueden formar imágenes, para ir encontrando relación. ¡Procesión! La fiesta de Semana Santa puede ser contigo, un trabajo grupal, de relación, compartir el peso, traer una especie de comunión también con el cuerpo, un trabajo corporal, despacio y tiempo. Como ustedes trabajan, el deportista muchas veces hace acciones que son pecanos. Pero aquí tratamos de abolir esa parte que es la motivación subjetiva y interna, que puede estar basada en nuestros costumbres, en nuestras tradiciones. Y ahí yo, públicamente, también se asombrándome. ¡Cada, mía! ¡Vale! 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 ¡Gracias! Luego trabajamos la respiración, una vez que hemos hecho una actividad intensa, así como eso nos mata, esto puede durar por rongarse entre 20-30 minutos dependiendo del trabajo, luego hacemos la prueba de la respiración. Con la alófagia, inspiración, pausa, inspiración, pausa. Puede ser inspiración larga, inspiración larga, pausa, expiración larga, pausa, expiración larga, pausa. Puede ser inspiración corta, pausa, expiración corta, podemos variar, inspiración larga, pausa, expiración corta y combinarlas y seguimos con el ejercicio de respiración. Pasamos luego al uso de la voz, solamente solida. Boca cerrada, movimiento de la lengua, variación de voz. Pasamos luego al uso de la voz. Pasamos. Pasamos. Vamos con alturas, variaciones y luego jugamos con ya palabras, voz palabra, luego voz frase y voz oraciones. María, 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 Sombra, Sombra, Sombra. Mi palabra, sus rechazarla y la solución, esta en mi corazón. ién, está en mi corazón. Si, estás en mi corazón. Mario, ¿estás en mi mente? Mario, ¿estás en mi mente? Mario, ¿estás en mi mente? Buscan diferentes formas de expresar, sigan hablando libremente, creativamente, con todo. Mario, no hay pica-chikanki, Mario, no hay pica-chikanki. Son hermosas, Mario, ¿estás en mi mente? No habíamos un poco de hacer ese tema. Como les dije, por ejemplo, María Aguantayón nos invitaba a un tema acerca de la mujer. Entonces, no teníamos una obra exclusivamente relacionada ahí. Nos juntamos y dijimos, bueno, el tema es la mujer y su condición, su problemática. Y a partir de ahí, comenzamos cada uno a proponer el material. Y el material parte de la propuesta de cada uno de ellos. Así que, me he formado una secuencia de acciones físicas con todos los principios que hemos señalado. El desequilibrio, el juego de oposiciones, el trabajo de altura, ¿no? Eso, es decir, y cada una tiene su propia motivación. Esa parte subjetiva, lo que tal vez Eugenio llama la sangre, ¿no? Esa parte indisible, la motivación, la historia, la anecdótica que cada una de ellas maneja. Y que eso tiene la otra parte, que es la piel, que es lo físico, el movimiento físico, que es lo visible. Y que ellas, lógicamente, realizan en base a eso. Todavía, claro, esto, digamos, se da un retardo a lo que se llama lo preexpresivo. Pero, esta secuencia de acciones que cada una realiza, tiene que convertirse en una actitud en cuanto sea algo de servicio. O sea, sea una secuencia de acciones que, al final, puedan ellas memorizar y puedan repetir. Y, de esa manera, puedan jugar también con los principios. A eso le añadimos, luego, el juego de elementos. El juego de elementos. Entonces, el problema puede elegir el elemento de acuerdo al personaje que están empezando a construir. Y, de acuerdo a la historia, en que cada una posee, un poco del trabajo todavía es individual. En realidad, no sabemos a dónde nos dirigimos. Claro que tenemos un orden. Sabemos que vamos a construir la historia en base a un tema. Pero no sabemos cuál es esa obra, cuál es esa historia. Es como un viaje a la punta del Ebers. Sabemos a dónde llegar, pero no tenemos el camino. Y es en este proceso donde podemos hasta perdernos, encontrar obstáculos. Pero, bueno, eso hay que resolverlo. Claro está, luego, con los elementos, parte del reconocimiento, del encuentro. Tienen que, bueno, reconocer su forma, su tamaño, su color, su color. Y luego, trabajar con los objetos, con los elementos. Y generarle vida a los objetos. Los objetos tienen que tener sonido. Tienen que tener su ritmo, su forma. Y se pueden quemar los objetos. Es decir, tomar los objetos en diversos ciclos. Cada elemento tiene una función pragmática. Claro que sí. Pero hay que ir más allá de esa función pragmática. Y hacerle que el objeto se vaya convirtiendo en otros objetos, en otros sitios. Y de esa manera, poder, digamos, a las acciones que sí que ya se han dedicado, poder levantarles mayor riqueza significativa. Y ir componiendo ya de manera individual cada uno que se ha dedicado. Sin duda, esto demanda media sesión de su trabajo, procesos en las cuales puede haber cambios, transformaciones, donde no puedo hacer sugerencias de utilizar el objeto de otro modo, de cambiarle hacia el objeto, etcétera, etcétera. Pero la propuesta del material es que ellas proponen el material, proponen los elementos, proponen el personaje. Yo, en cierto modo, todavía en esta parte, como director, que casi que no intervengo, solamente en la parte técnica. Decirles que tu acción no está fija, tu acción no tiene ritmo, que hay que variar la acción por la altura, hay que cambiar la velocidad, y bueno, repetir la acción hasta el punto de la precisión. Cuando hablamos de precisión, estamos hablando del manejo del tiempo y el espacio, pero también la posibilidad de construir la secuencia, que puedas utilizarse de una serie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y también al revés, cinco, cuatro, tres, dos, uno. O sea, que puedan hacerlo rápido, lento, en una dinámica que pueda ir. Luego, tratamos de encontrar el diálogo, ¿no? Entre las acciones que ellas hacen. Por ejemplo, podemos hacerlo así que acá yo le puedo pedir a alguien que propone una acción y la actriz ya y Valentina van a salir la acción. Es sencillamente el ejercicio, ¿no? Es lo que uno hace. Haces una acción y los otros leen tu acción y siguen esa acción y forman ya en el conjunto, o sea, con la participación de todos, una acción común, ¿no? ¡Todas a cuartel! ¡Todas a cuartel! ¡Todas a cuartel! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Busquidaron todo! ¡Y el miedo se acaba! ¡Ni el miedo! ¡Ni el miedo! ¡Un pueblo organizado! ¡Lompe sus derechos! ¡Un pueblo organizado! ¡Lompe sus derechos! ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! Bien, ¿está bien? Esto, por ejemplo, nace en el bosque de Jalamaki. Jalamaki es una heroína ayacuchana que trata de evitar una masacre cuando los españoles del Jusco se dirigen a la zona de Ayacucho y los españoles quieren evitar que los patriotas, mejor dicho, vengan y quieren masacrarlos, pero ¿con quiénes? Enrolan a las personas de la ciudad entonces va a darse un encuentro franticido y las mujeres dirigidas por Jalamaki van y protestan y evitan que el interés tu español salga y se produce para la masacre. Entonces, si había esa motivación y ella plantea una acción y luego a eso se suman ellas y se crea que esa escena puede estar en bruto la tenemos que trabajar hasta que tenga, digamos, el efecto escénico bien bien ahora lo que vamos a hacer es explicarles que una vez que cada una reunir el material y ya yo más o menos y todos sabemos de lo que se trata comenzamos a tejer el tejido escénico y el tejido también verbal en el tejido verbal nos reunimos en sesiones en la cual formamos imágenes por ejemplo si nosotros tenemos voces de Jalamaki ¿qué imágenes este tipo de voces de Jalamaki puede pintar? Entonces, cada una propone cuatro o cinco imágenes y eso a nivel verbal lo registramos a alguien se le puede ocurrir por ejemplo ventura Jalamaki sola tiene mucho miedo ante la muerte es una imagen y eso puede incorporarse para para formar parte digamos del texto verbal y también para generar el texto escénico que es lo visible ¿no? Luego de ello comenzamos a hacer las improvisaciones y de ello van surgiendo las escenas que luego vamos a ir dándole coherencia y armando ¿no? lo que es la obra entonces por ejemplo Patricia ha hecho una escena ¿no? a partir de sus acciones físicas poniendo sus sus elementos el uso y luego ha tenido que utilizar también parte del texto que nosotros hemos reunido como parte de ello ¿no? Gracias ¿no? 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 Gracias. 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 Ojalá. 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 No me fascinamos con el alma ruta. Aquí, nos acechamos. Aquí, nos explícamos. Pero a pesar de las heridas, el alma, hay que vivir en vano. No me fascinamos. Ojalá, nunca, nunca, nunca tuviera que morir. Bien, esta es una, es un fragmento de Chiyajala. Chiyajala tratamos el tema de la policía de la mujer, como la trata de las personas, sobre todo de las niñas que son secuestradas y aprovechadas para que sean violadas y sean negociadas. Pero también encontramos la historia de la época, digamos, hispánica, en la cual, según los tronistas, había mujeres que eran arrancadas de su lugar, llevadas como prendas, o para que sean casadas con personas que ya se conocían o que eran mayores. En cierto modo, acabamos de reflejar un conjunto de historias. Vamos a ver nuestro fragmento que, en este caso, ha construido artístico. Gracias. 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 Cuentan las abuelas, que en épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de las anones, y los hombres en la proa, eran las mujeres. ¿Quién es casado? ¿Quién es casado? ¿Quién es casado? ¿Quién es casado? Los hombres. ¿Quién es casado? 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 Los hombres, matan a todas y las mujeres. Y si se pusieran las más que ellas hayan alimentado para darme este rumbo. Las mujeres, recién nacidas, se salvaron de aquel este rumbo. Mientras ellas crecieron, los asesinos les decían que servirles era su destino. Ellas lo creyeron. También lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. ¿Qué pequeña quería ser hoy? ¿Acaso no recuerdan? Aguanta el arco. Bonita. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. A tu hermana. A tu hija. Todas. De alguna manera. Todas. ¡Somos Heronitas! ¡Valentino! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡No tengo que ir! ¡Si es necesario! ¡Pero enfrentarme al miedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No tengo que ir! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Fuera! ¡Fuera manos! ¡Fuera manos! ¡Fuera manos! ¡Fuera manos! ¡Fuera manos! ¡Fuera manos! por las gracias desgracias ¿y si mejor no estamos malos? ¡Ay, ña, ñao! ¡Mmm! ¡Misqui, misqui, esta pesta, chichita! ¡Mmm, chichita de roja! ¡Mmm! ¡Estás escuchando! ¡La ventinita! ¡La ventinita! ¡Mmm! 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 Mejor aquí tenemos! ¡Mmm! ¡Deca, misdame, reta! ¡Deca, misdame, reta! ¡Pero, deca, misdame, reta! ¡Pero, deca, misdame, reta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La muerte nos da. 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 En fin, en conectación de personajes, he explorado un aspecto que viene desde los años pasados. Y probablemente han marcado desde un niño la persona chiva, el amor, el miedo. Entonces, no con eso quiero merecer la voz de nombre, sino que debemos buscar esa igualdad, ansiedad, necesidad y los grupos de formación de personajes, tratos temporales, movimiento y representación de la comunidad, pero que no es tan solamente el grupo de personas. Gracias. 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 da. digamos occidental, recogieron y como literatura lo presentaron, pero que en esencia parte de esa realidad. Y es en base a eso que ya se va reconstruyendo esta historia y que últimamente el señor que vive en Estados Unidos justamente publicó una biografía prácticamente, sobre Ventura Jalá. Se podría decir que ese es el texto, digamos, histórico, como base que en la historia se tiene. Aparte de conocer, existen de manera diferente. Y eso nos ha servido también para lógicamente construir la historia. Como dijo ya Carmen, también nos basamos en los diversos textos, como la iconografía, las pinturas que existen de épocas pasadas, sobre este hecho, las tradiciones que hay en la literatura, los testimonios de las personas que han sido familiares, los protagonistas, y todo eso nos ha servido para la entrevista. Yo, obviamente, eso lo supongo. Un poco de una relación. Porque eso es el largo, que no es puramente lo real, también es lo fantástico. Gracias. A mí me pareció, como dijo José Miguel también, que tratar de buscar el propio entrenamiento. Interesante partido de los principios cordiales, pero cómo incorporar eso del mercado, lo nuestro, ¿no? O sea, cómo respondemos nosotros en lo nuestro. Es muy, muy interesante, ¿no? Y quizás más interesante me parece cuando de algún modo lo que vemos, ya no se ve el entrenamiento. El entrenamiento sirve para dar paso a lo que es emocionante, no por algo expresivo, ¿no? Entonces, cuando ya no se ve ese entrenamiento, se ven los resultados de ese entrenamiento cuando uno parece que aparece más fuerza en lo que dice. Por otro lado, claro, y ahí se ve cuando aparece el humor, la picardía, cuando esta mujer habla de sus ojitos, de todo, ¿no? Algo pasa ahí, diciendo yo, ¿no? Esos momentos en que se les siente más vivas, ¿no? Frente a algunos momentos. Y esa es la primera propuesta, que fue como un poquito más calcioso, o sea, más intenciono. Cuando se les ve interactualmente, en esta segunda obra, tengo sensación probable, ahí aparecen cosas más vivas, ¿no? La muerte más viva. Me parece que es donde que buscan también esto de lo carnavalesco, ¿no? O sea, muerte viva. Me pregunto cómo sería si el mismo vestuario ayudara a darle también más vida a la mujer, ¿no? Me pregunto, ¿no? Me gustan los momentos, me parece que había todavía poco, como el contacto físico entre ellas, ¿no? Ahí yo siento que la cosa sube más, ¿no? Me pregunto cómo sería si continúa un poco con eso. También me llamó mucho la atención la direccionalidad, ¿no? O sea, cuando le habla a ella, pero no es que no es público. Entonces eso funciona bastante bien, ¿no? También me parece que es un aporte muy digno, ¿no? De lo que hace. Y también me preguntaba que tal sería si yo lo viera en, o sea, si viéramos partes en textos, es como que las partes ya sin chat, ya las conozco, ¿no? Pero si aparece el techo que muchas personas no lo manejamos, me da más curiosidad por saber qué está pasando y por interpretarlo a partir de lo que hacen, ¿no? Y hace que el público también se imagine más, ¿no? A partir de lo que ellas están diciendo, ¿no? Bueno, una cosa con este preguntado. A partir de lo que hacen, ¿no? Número dos, estoy de acuerdo también con mi colega, en cuanto al que hecho, ¿verdad? No sé si dirían que podríamos leer un poquito más al que hecho y en el pañal de ser segundo. Porque en la obra está el pañal como con el tema de la ciudad, ¿verdad? Porque qué va a ser de la otra parte, donde necesitamos que esto de la red de la investigación, que no hay que estar en el pañal de la ciudad, en el que sabía muchísimo esa parte, en el que sabía muchísimo esa parte, en el que sabía, en el que sabía, no sé qué sabía. Y también repetir, si yo digo gusa, 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 ¡Ah, bien, bien, bien! Entonces, como que también tenemos que como pedagogos en la parte de hecho, a darle como que ser atentivo son las cosas y ahí estamos poniendo y ahora les explicamos como un grosario para la presentación de distintas cosas. Entonces, fijamos, como aquí se está moviendo pedagogía, pero también en el buísmo, que se necesita muchísimo. Gracias. Agradecer ante todas las compañeras el trabajo, es un trabajo bello, es un trabajo que se ve que está organizado, que se ve cómo se están apropiando poco a poco de estos entrenamientos que los maestros vienen y se los dan, pero se los dan desde miradas muy de fuera, cómo los apropian, cómo los hacen suyo, eso es todo. Porque cuando comenzamos a apropiarnos del entrenamiento, a volverlo nuestro, es donde nace nuestro teatro. Me parecieron muy valiosas todas las imágenes que están logrando. Como decía el maestro, están todavía en un periodo de organización. Quizás por eso a veces es una imagen tras otra imagen y no nos dejan asimilar imágenes muy bellas que se tienen, porque ya saltan a la siguiente. Concuerdo también con los colegas de lo del idioma, pero me gusta desde su pureza, desde la pureza y armonía que nos dan con el quechua. Porque cuando hay algunos textos en español todavía están muy para afuera. entonces esto poder coser estos elementos, poder coser las partituras, las imágenes, la imagen no es por la imagen, es el tránsito lo que nos llega a ordenar y a que nosotros podamos transitar con ustedes. eso compañeras, muchas gracias. 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 Gracias.